¿Quién te llega al pincho de la casa de la comedia? Todos son mis amigos, pero ¿cuánto dinero ganas mensual? Concha, este podcast va a ser el fin de los chiflados, yo no diga ¿Por qué no trabajas con el narizón Dani? Más bien, él como que estaba medio molesto, creo que molesto conmigo, no se ha resentido Cuéntanos por favor, Frejol, tu versión sobre la separación de los tres chiflados ¡Chicas! Bienvenidos a mi nuevo programa, mi nueva secuencia, donde contaremos de todo La mafia acaba de llegar de nuevo, votamos a Pinky Show de su pleno De su precio, me llegas al crimen muchachos Y tenemos invitados especiales internacionales Porque acá sí pagamos Mi espacio es millonario Vamos a invitar a un invitado internacional y de lujo Vamos a dar la bienvenida desde los United Ojo verdes, ojo verdes Pelo amarillo No, Nicola no pasa nada, man Alucina que Fabio es una zapatilla de 20 lucas a su lado Desde los United, California No me mencionen ese conche Soy tu jefe, guachito, y estás en prueba cuatro semanas Así que te rogué en Argentina, ¿no? Esa es la gente de Jefer, ¿no? Está atrás de ese conche Atrás debe estar ese conche ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está sentado? Él no era, él no era Él no era He dicho jo verde, pelo amarillo, ¿qué pasa? No, no se está en el cuello ¿No hay? Chao Bueno, como es el primer programa, lo aceptaremos Señoras y señores, con ustedes nuestro invitado Pinky Shaw Bienvenido a mi programa, Pinky, ¿cómo estás? ¿Ah? Bienvenido a mi programa ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dices? Bienvenido a mi programa Producción, maquillaje, por favor, ¿tú brilla? Escúchame Escúchame, escúchame, escúchame Te lo dije Este es mi programa Era Te dije que La mafia Muchachos, ¿están bien pagados o no? Doble almuerzo Cena Gracias, gracias Escúchame Es fácil para que me regrese a mi puesto ¿A quién lo ha sobornado? Tú sabes que yo hablo con el de arriba, de frente Listo ¿Con el jefe? Con el de frente No te preocupes, déjame mandar un par de fotos Y ahorita le dan la orden de que me regresen a mi sitio ¡Nos están amenazando! Vamos a hablar de frente con el presidente No te preocupes Las fotos van a hacer que ni el presidente te devuelan No te preocupes Entonces voy a hablar con un serio Y Erwin, ¿estás ahí? Ay, ay, qué pasa, qué pasa Escúchame Es más Hablemos de frente con Frejol Revisa tu WhatsApp y las fotos que te estoy enviando A ver si es que eso no te hace regresar a tu lugar Señoras y señores Soy el invitado de Pinky Show Gracias por la invitación, Pinky Acá, acá Y no todos allá Allá el invitado Chá, madre Casi la logro Casi la logro Casi la logro Muy bien Señoras y señores Para todos y cada uno de ustedes Ya saben a quién tenemos en este momento Alguien ha venido con muchas ganas Señoras y señores Él no es minero Pero le gusta el oro No, no es el niño Alfredito No es el niño Alfredito Señoras y señores Él es para todos y cada uno de ustedes El único que le gusta es tapar buzón No trabajen sedapal Pero le gusta desatorar tuberías No, no es el soli Señoras y señores Para todos y cada uno de ustedes Él es el cacanero número uno del Perú ¡Frejolito Junior! Igual muchachos Aumento para todos ustedes Aumento Escúchame No, no Agar con el de arriba De frente Espérame Espérame un ratito Déjame voltear la pauta Chao No te preocupes Taza una, güey Taza una Muy bien Hola Señoras y señores Mi amigo Alfredo Guadalupe Ticlavilca ¿Cuál es tu nombre completo? Bueno, mi nombre es George Michael Douglas Hinderberg Yeah Ya, si me entendieron No le entendieron Me cago, sabes Ya, mi, mi Me estoy con gripe Me estoy con gripe Alfredo Luis Guadalupe Ticlavilca Ok, me faltó Me faltó el Luis Nada más Alfredo Guadalupe Ticlavilca Nada más Yo sí me sé los nombres Alfredo Luis He tenido acceso A todos los nombres De los cómicos De la chabuca grande Yo Ya Y sí, sí vi tu nombre Ticlavilca Ah, Ticlavilca es apellido de mi mamá Pero por eso es apellido Pero lo sé No todos lo saben Ah, no, no, no Todos no lo saben Ticlavilca Ahí está Es de los hacendados de Carhuamayo Perdón Ah, no Dios Si quieres La familia Este Ticlavilca Viene de la familia Puedes averiguar Puedes averiguar si quieres En tu Google Si desea Ay, qué rico Escúchame Aquí nos hemos traído ahorita ¿Alfredo o a la Rasputia? Bueno, depende La Rasputia está chambeando ahorita De las cucadas Hay sirenitas Se recurse a mi hermana La concha Es una mamona Ramona, Ramona, Ramona No, se puede hacer de todo acá Sí Se puede hablar de todo Tú tranquilo Más bien, chicos Para todos y cada uno Y ustedes Acá por si acaso Gente de repente Susceptible Gente que por De repente con los comentarios Que vayamos a vertir Acá dentro de este podcast Vayamos a herir susceptibilidades Chicos Por favor Pónganse buen recaudo No es apto Para todas las personas Esto es para los que quieran disfrutar Y pasarla de puta mare Acá todo es joder Acá todo es joder Todo es joder Puedes ir de todo No te preocupes Nadie se va a herir acá Sí Así que tú tranquilo Es más Cuéntanos por favor Es verdad La primera pregunta ¿Es verdad Mi amigo Frejolito Que vienes a dar tu descargo Y a desmentir Todo lo que dijo Un personaje Que también se sentó acá Zambito Zambito Muelón Claro ¿Cómo no conocer A un tipo Que le quitan el celular Y en Gamarra Oye Sí, sí, sí Y le pregunté Y él me contó todo Me contó No, no sé ¿Qué pasó? Pero sí Ahí te lo voy a contar Escúchame Ahí lee la chuleta A ver Ahí me dice Pégate al micro Ok Échale supercrucausita Ya, ya, ya Me había olvidado Escúchame, Frejol Yo sé No sé Si es que te gusta Pero necesito Que lo tengas cerca A la boca Esa amistad ya Vamos Que paz Vamos, me caes bien Gracias muñeco Te quiero Motomoto Basura Porquería Porquería Sí, muchacho Cuéntame ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuántos años tienes Mi gordito? Yo soy Tengo exactamente Tengo que cumplir 33 años Soy el 90 Estás llegando A la edad de Cristo Ya, ya Ya prácticamente A la pasea Me voy con 33 años Que soy del 20 de enero Capricornio Oye, no parece Pero No eres el mayor De los tres chiflados No, el mayor Pareces el mayor En realidad Ah, sí O sea, el desvane Que tú eres chivolo Todo Los problemas Tú sabes Y todo eso Pero sí Yo parezco el mayor De verdad Y aunque no crean El mayor Es el Soli No, sí Lo sacamos acá Acá le sacamos su edad Y ya tiene cuaderno Va a comprar 41 En febrero Tiene cuaderno No lo creíamos Sí, sí Cuatro cheques Ya tiene mi causa Con todo el DNI Acá nos fijamos Estado civil Estado civil Legal En el DNI soltero Pero era conviviente Con la madre de mis hijos Eras Eramos Y un poquito Que nos separamos Pero ahí vamos Ahí vamos ¿Todavía hay algo? ¡No! No, no, sí No, yo respeto A la madre de mis hijos La quiero como miércoles Ahí le mando un saludo Amor Tú sabes que El día de hoy Amor es chamba Es chamba Yo estoy peleando con ella O sea, pero en cuestión Amor ¿Están o no están como? No entiendo O sea, así estoy Y a veces no estamos Porque peleamos Se está volviendo tóxica Mano, está de moda esta vaina O sea, no puedo No puedo salir en un rato Ni a comprar Ni de shopping ¿Por qué te vas a ir a comprar? ¿Quién te va a coger la ropa? Ya ya empezó ya ¿Pero por qué? ¿Quién? ¿Vas a ver mujeres? Ah, la que te atiende Claro, por eso no me llevas Y empieza la toxicidad, oye Por eso peleamos A veces me voy Te escapas ahí Me escapadita Fecha de nacimiento, caballero 20 de enero, caballero 20 de enero El año 1990 90 Signo zodiacal No es chanchito, ¿no? No, no, no Estoy con gripe Estoy capricornio Cabricornio No, capricornio Cabricornio Ay, Dios mío Buses con la B Con la B Signo zodiacal chino Cucha, ahí me agarraste Ay, ninguno de los que traemos con chanchito Sabe su signo zodiacal chino Creo que soy conejo Conejo Es un caballo Eres un caballo Caballo Lo sabía Lo sabía Lo sabía Es un potrío Por favor Es un potrío que parece vaquita Buses O es un polis ¿Tú sabes qué es? Hombre, bolito, junior ¿Cuántos años llevas en el mundo artístico? A ver En el mundo artístico Sin mentir, ya Sin mentir, sin mentir Yo traba Mira, yo Yo sé a turno en la parada Cuando recién empezaba mi viejo Perdón, ¿quién habla? Este A los 13 años Imagínate que sé a turno a las 3 de la mañana Para chambear desde las 8 hasta las 11 de la mañana Más o menos yo recibí mi primera japa A mis 16 años Desde 16 años para adelante japa ya Sí Para los que no entienden Japa en el mundo de la comicidad Al menos se maneja Y cuando trabajan 3, 4, 5, 6 cómicos La cantidad que sea Se reparten por partes iguales A eso se le llama japa Y eso te lo ganas Y eso te lo ganas con una trayectoria Y cualquiera no te da japa, tú sabes Sí, sí, eso No cualquiera da japa Y no a cualquiera se le da japa Por ejemplo Este Hay chicos que posiblemente estén comenzando Y no se les da japa Se les da bolo Bolo es una cantidad No sé, por ejemplo Nosotros nos estamos llevando Nos repartimos 80 soles en cada uno Al chico le podríamos dar 30 soles 30, 25 Ajá 30, 25, 40 Depende del esfuerzo que le metan también Claro, es eso Eso es bolo Y también Esos son los que se manejan Los términos que se manejan Ah, lo último es propina Lo último es propina Ya, pero no Lo que recién empiezan Pero no es que tampoco lo tratemos mal No, no, no Porque yo siendo hijo también a mí me anda propina A mí me daban 7 soles, 8 soles Sí, lo conté ayer Lo conté ayer Yo estoy en una Esto de Coneroscast Me invitaron y me dijeron Ay, ¿cómo te inicias este cómic? Que conté cuando Me llevaban a hacer show Cuando me estaba aprendiendo Y me daban el bolo de 7 lucas Oye, era una basura Los antiguos son una basura Y lo digo con pana, mano Lo digo Porque ahora ya soy Ya tengo años en esto Basuras Ahora Ahora Escúcheme Él dice eso Pero ahora Esta es la basura No, pero eso me ayudó Si no, pregúntenle a Boquita A mí Oye, no, pero Aunque no crean Eso me ayudó a mí también A esforzarme más Sí, porque quería ganar más Es obvio Quiero ganar más Quiero tener mis cosas Y hoy en día, bueno Me sirvió bastante, ¿no? Mi papá también era muy estricto en esto Ya, bueno, ahora Excelente Amigo Ya no vendo tu rum Vendo cancha ¿Cuál es tu tipo de sangre? Mi tipo de sangre es la normal O positivo O-R-H positivo La normal O positivo Sí, O positivo creo O positivo Al menos Uno de los primeros que llega Y que dice que sí sabe cuál es su tipo O me estás hueviando No, es que cuando está A ver, espérate un ratito A ver, espérate un ratito A ver, ¿de qué color es el lo más positivo? Es un rojo oscuro Oscuro, oscuro, oscuro Y el mío, el mío Bueno, el mío es oscuro, oscuro, oscuro Yo lo he visto Y el de Soli es un rojo medio así con verde Un poquito así Como es Con punto Punto blanquito Punto blanquito O sea, escúchale Ok A ver No queremos decir que estás gordito Pero ¿Cuál es tu talla de pantalón? Eso sirve Por si acaso te quieran dar canje Depende Para que ya sepan A todos los amigos empresarios Escribanme a mi página de Facebook FraculitoJR Guión Alfredo Guadalupe Mi talla es De jean 34 34 Polo Polo XL XL normal Sí, sí, normal Ok, zapato Yeah, es lo mejor Chicas Cualquier cosita, tienda de ropa Zapatillas No, de verdad Yo soy En zapatillas soy 42 y medio 42 y medio Lo que pasa es que mi pie es Sanchito Ok Claro Tú sabes que Business on business Talla de calzoncillo XL XL Soy gordito Pepín Que soy gordito Y tú sabes que el muchacho Pesa Tú sabes Ok, ok, ok Ok ¿Cómo empezó tu carrera de cómico? Mi carrera empezó Por mi papá Pues obviamente Mi viejo tiene años en eso Es uno de los maestros Me gustó Y la cátedra Ay Sobrino Quiere ganarte 20 lucas ¿Qué tengo que hacer? Préstame 10 Nunca te devolví ese viejo coche Préstame para el cigarrito Pasa, pasa, pasa Un solcito para el agua Oye, así picando Me mangueó la última vez ¿Cuándo? Bajé Chabuca el domingo ¿Cuánto sacó? Cinco lucas creo A mí me pare sacando cada rato Sí Sabrina Préstame cinco lucas Para comprarme un agua y un cigarro Tío, no tengo sencillo Sacaré la manguera Sí, sí Un saludo para mi viejo El gran maestro Un aplausito para el maestro Por favor Hemos aprendido bastante Humorista neto El viejo La trayectoria de los años ahí La cátedra Sí, sí Ahorita está un poquito Delicado de salud Pero ya Mañana se va al hospital Pero por la vista Está mal, no ve No, en serio El ser es firme No ve Ayer le hice el evento Por eso Sí, sí Le dice Mi viejo ya no ve Está mal de la próstata No ve Camina y se choca con las personas Ya está un poquito Delicado de salud Mañana vamos a ver Pero cuando mangue y pie La plata Los cinco soles y ve Los cinco soles y los Los guardas Pendejo, pendejo No, solo para mi viejito Lo máximo Señoras y señores Hemos conocido un poquitito más De cosas que no te interesaba saber Pero que ahora las sabes De mi causa Frejolito JR Un aplauso para Garejo Muchas gracias Señoras y señores Ahora sí Estamos a punto De llevarlo al horno Ay no Que viene Ya me la sabía Esto es Señoras y señores Quemado Esa parte es chévere Sí Sí, sí Solamente son preguntitas Ahí bien elegantes No es nada De otro mundo No es chévere Nada más Sí Yo te voy a dar la opción El día de hoy De que si quieres Le hagas ahí una Una barajeada Para que puedas Comentar a tu suerte De cómo te va a llegar Una miradita Pero si puedes barajear Pero si puedes barajear Oh yeah Ahora sí No me la agarres mucho Dámelo Se usa caperuza Muy bien Vamos a ver Señoras y señores De una Me pones nervioso De una Ya dale A ver ¿Quién Te llega Al pincho De la casa de la comedia Al Minion Al Minion ¿Quién me llega? A ver Todos son mis causas La fiesta es mis causas Alguien te debe llegar Al pincho Mira todos son mis amigos Pero Cuando a veces está así De airecito Y eso Tras que yo lo descubrí El señor Jefferson Me llega ese pincho Cuando tienes Ese comportamiento Estúpido Cuando te da Para tu menú Con chat Es mi amigo Lo quiero Es mi amigo Jefferson Lo quiero ¿Quién te llega Al pincho De la chabuca Granda? La firme La firme A mí me da Cúlera El comportamiento De las personas Por ejemplo Cuando ya se pasan De firme Todos son mis causas Pero el mostrito Tiene un comportamiento Muy O sea que le falta Una tuerca Pero a veces Es mi causa Pero a veces Tiene un comportamiento Que lo veo Y me dan A meterle Un caché Se pone en un plan Puta que da cólera A veces La gente a veces No lo conoce mucho No sabe O sea El majimu también Yo si lo digo Bien claro Más allá Más allá Cuando a veces Las fotos Una fotito Con mijito Ya puro 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 A su mano Otro Mi cañonazo Mi cañonazo Mi cañonazo Mario Ya Paloma 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 Más allá Son alérgicos Son alérgicos Son alérgicos Ay así Eso me llegaba El real Krilling mano Gordo Si eso Bueno Baila sexy Por 30 segundos Ah Por eso era La cortina Roja Por favor 11 minutos Después Señores y señores Directamente Desde el chongo más pesado de Lima, desde el más caro de Lima, señoras y señores, me complasco en presentar. Ella es nuestra camarógrafa infinita, sí, porque tiene harto rollo. Señoras y señores, la frejola con sus ritas. Por la hueva es eso, porque está de negro y la pared es de negro. Eso. No. No. Señoras y señores, vamos, Gloria de Madagascar. Qué rica te ve. No. No. Conches. No. Oye, 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 parece una gelatina asustada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, ya, me cansé. Oxígeno. ¿Otra vez? Ayúdame. ¿Otra vez? No, me canso. Bardo se cancha, hombre. Pendejo, Bardo, deja de estar pidiendo oxígeno miércoles. Ayúdame. Eso es lo que te dijo la gente cuando te vi en Urracos. Oita, la gente, hoy me sacaron la mura. No, estoy pidiendo oxígeno. Pobre, que me pida ya pego la concha. O gordo concha. Yo vi los comentarios. Cuando saliste en la tele que te estaban sacando de Urracos. No, era... No, no me acuerdo de qué hijo era, pero te estaban sacando ahí. ¿Puedo decir el nombre? ¿De la disco? Sí. ¿Por qué? ¿Quieres hacerle publicidad? ¿Luego quieres cobrarle? No, pero la odio. Dale, dale, dale. ¿Qué hijo fue? No, estábamos en pandemia y ya tenía ganas de salir. También se rapó como seis meses. Un mes enfermo. Humed de terapias. Humed de medicina y recuperación, pues, ¿no? Ya como cinco meses, pepín. ¿Ya estabas bien ya? Ya estaba más o menos. No, más o menos. Ah, chucha. Y me invitaron los de la discoteca de la taberna San Juan de Luriancho. Que todos los miércoles se pone ahí. ¡Salsa, salsa! Taberna, ya saben. Miren acá. Ay, ay, ahora lo cortan. ¡Ese güey ya! Ya, y entonces era una de la mañana y media. Y yo era para animar y estar ahí, pero no, con los animadores, los impulsores. Yo sé la parte de mentira que vas a contar. Luego vas a contar la verdad. No, no, escúchate la firme. A mí no me estoy mintiendo, palzó con chat, yo sé todo. Yo sé todo, a mí no me vengas a mentir. Yo cuento la firme. Entonces, ya, la firme. Cerraron la puerta porque llegó la policía. Pero llegó un patrullero. La firme, llegó un patrullero, pero cuatro policías. Entonces, cierre, ¿qué pasa acá? Las cosas que la seguridad de la discoteca cerraron esto. Entonces, la gente se empezó a... ¡Eh, no! Las policías, no van a ir a presos. Así, pero la firme. Y la gente se empezó a descontrolar, hermano. Le dije, puta, va a pasar una desgracia. Porque estaba, qué sé, chocado. Y le digo, señores. Así, pues, frío, frío. ¡Cállense la boca! Si nos desesperamos, acá nos vamos a golpear, para ver un accidente. Vamos a salir con calma. Y si la policía nos interviene, que nos interviene. Están haciendo su labor. Y si nos vamos presos, nos iremos cuatro horas, cinco horas. Yo voy a dar el primer pie. ¿Para qué hice eso? Decía yo. Abrí el box. Para salir a la calle, la escalera. O sea, algo así bien amargo. Y estaban las cámaras y un policía. EF, ¿cómo está? Somos animadores. Y, ¡fum! Me salgo por un cosadito, pe. Y la cámara. Estos son los irresponsables. Que en plena pandemia están... ¡Apaga tu huevada! ¡Fum! Me salí. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que... Pero no estaba borracho. Ahora, la versión real. Bueno, la versión real. Esa fuera firme. Pero sí, sí, obviamente estaba tomando, pe. No hubiera la icoteca, pe. ¡Ah, qué! ¡Predicar! Este conchazú, solito se contradice. No estaba borracho. Pero sí estaba tomando. O sea, estaba tomando. Estaba borracho. Ya, muy bien, muy bien. Eso ha pasado. Ya, firme la vez. Ah, métete un shot, métete un shot, métete un shot. No, no, shot, 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 shot. Shot, pendejo, shot, shot. Pinky, Pinky, ¿tú sabes que mi punto débil? O sea, yo lo he dejado ya. Escúchame, ¿sabes cuándo uno supera algo? ¿Cuándo? Cuando tienes el poder de hacerlo y no lo haces. Entonces tres no te va a hacer daño. Entonces no lo hago. ¡Ese es buena! Pero son tres nada más. Si a partir de ahí sigues con más, estás... ¿Hay una botellita más por ahí? ¡No! Estoy viendo más la mafia. Saludos a todos los suscriptores y vayan a mi canal también. ¡Ah, qué! ¡Hala, mierda! Está puro. ¿Qué es? ¡Vaya, joven! ¡Vaya, vaya! ¡Se perdí, Tomás! Para usted no es nada eso, caballero. Como si no tomara. Si tomo, pero... A ver, pruébalo tú. ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Lo sé, pico! ¡Y un minuto de Jefferson se lo tomamos! ¡Ya está! ¡Caja, calientito! Vamos con el siguiente. 8 pm y un minuto. Me está en el centro para contar todo, ¿no? Todo. Es que en el tercer segmento se vienen todas las preguntas. No, igual. No te preocupes, vamos a sacar todo. Le va a faltar plata a ustedes, más bien. Yo no sabía que Gordo cobraba todo. Yo no te conozco así, Gordo. ¡Vine, zombi! Jefferson fue más barato. Ayer te invité a mi evento. ¿Ah? Ayer te invité a mi evento. ¿Fuiste a mi evento? Ya, escúchame. ¿Tú flores a que te quedaste dormido? No, no, escúchame, escúchame, escúchame. Un shot más con... Escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame. A ese evento yo te iba a cobrar algo. No, yo te dije que tu tarifa, pero lo que es para ProSalud. Por eso, pues sí. Y ahorita estamos en ProSalud. Pero en ProSalud... Ahí está. En ProSalud. Es una canción. Solamente me quedé dormido, nada más. Ay, ape. Fue verdad. Ay, me daste foto. ¿Qué mierda? Estoy durmiendo. Me tomo una... Pasa, pasa. Tu germe de repente te toma foto dormidito. Ah, fíjate su estado. Ahí está. A ver, dale. ¡Gordito! Mi amigo Frejolón, Frejolón, Frejolón. Dale. Si fueras un animal, ¿cuál serías? Atrás. ¿Sería? O sea, ¿para mí o qué parecería? No. ¿Para mí? Sí, tú. ¿Tú quieres animar? ¡Ah! Yo pensé que era por baboso ese huevo. Cookie. ¡Qué malo eres, mafia! Ya, ¿sería la firme? No le hables así al capo. Un caballo. Un caballo. Pero de sangre azul, esos caballos así hermosos. Un caballo plantón, dicen, ¿no? No, no, no. Sí voy, sí voy. No, 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 sí. Hoy, verdad, con lo de ayer es un primer evento que planto, güey. Sí, yo estaba ahí y la verdad no trabajé. ¿Por qué? Porque estaba feo. ¿Sabes que en todos lados hay gente que es un poquito fregada? No, sí. Aunque yo también considero que he tenido algo que repercutir en el partido de Perú ayer. Ah, también. Si no hubiese sido un gol, gol, gol. Sí, también. Salió. Sí, pero gracias a Dios ahí fue regular. O sea que ahí estamos. Mira, mi gordo, me disculpo por no haber ido el día de ayer. Me la debes. ¡Esa buena! Te la debo, te la debo. No te preocupes. Gordito. Gordito. ¿Eh? ¿Cuál es...? Nunca he visto a Porky haciendo de pato. Hay que vercriado. ¿Cuál es tu fantasía sexual más deseada? Fantasía sexual. ¡Vamos! Con disfraz, con disfraz. En la chabuca, seguro. Vendiendo tú, ¿no? La firme, la firme. Tengo dos fantasías, pero así locas, ¿ah? A ver, dale. ¿Cuáles son? La primera es en la playa. Disculpame que quiero un hito más. Está rico, está rico, está rico. En la playa, pero rodeado de carros. Rodeado de carros, así, carros prendidos en la noche, los faros. Y yo al medio, con una cama y una germa. ¿Y ahí quieres que haya gente en los carros mirándote? Claro, y que me toquen claxos, así que bien, que me hagan barras, así. O sea, espejo, 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 espejo. Y tú, toma, 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 que te vende todos los ángulos ahí. Claro, que me vean y que me toquen claxos. Bravo, bravo. Oye, que se cayó la pro, ¿están penando acá ustedes? ¿Qué fue malo? ¿Qué fue? Se cayó la pro, solito. Amigo, ¿se cayó la cámara? Descuento. Sigamos. ¿Cuál es la otra? Ah, en el mar. En un yate. En un yate. Adentro, en alta mar. ¿Mientras hay una tormenta o...? No, no, es pleno sol, así, con delfines. Y que la ballena me digan, ¡uh, puta, qué rico! No, no, adentro, en un yate, pero adentro en el mar. En alta mar, que nadie me vea así calato. Como un león marino ahí, bien tirado. Peludo. Ok, ok, ok. Frigolito. Ya. Este es un momento de hacer un mea culpa en la vida. Tú también tomas. ¿Te arrepientes de algo en esta vida? Ay, ay, ay. Arrepentirme de algo. A ver, a ver. Normalmente yo cuando hago las cosas las hago pensando, ¿ya? Aunque nadie es perfecto. Pero sí, sí me arrepiento de varias cosas. Sírveme más, güey. Güey, güey, escúchame. Uno no más me ha movido. Sírveme más. Ay, ay, ay. Está caliente. Todo limpio, todo limpio. Sí, pero ahí todo limpio. Algo que me haya arrepentido en la vida es este... Que, a ver. Y no lo hagan. Manejar un poquito. Poquito, Pecoqui. Qué vergüenza. Poquito, Pecoqui. Me fui a la ley de principios. Hay que... Eso me arrepiento, mi vida. Porque es feo, hermano. Manejar y que la policía te lleve. Este, ten marroquen. Que te pongan este... Y lo tenía bien merecido, bien merecido. Por tonto. Pero de eso me arrepiento. De manejar ebrio. Bueno, no ebrio. Si no, un poquito picado. Por eso hoy día he venido sin carro. ¿Han visto que venían? En movilidad. Por favor, por favor. Y gordita irresponsable. Le dijimos, acá vas a beber y ya sale. ¡Ah! Vamos con el siguiente. Dale, papi, dale. Está rico el trabajo. Gime por 15 segundos. ¿Qué mierda? ¡Oh, me vengo! Como si te quedas en pleno, Pe. ¡Ah, su madre! Qué bravo, a ver. Como hombre, ¿no? No sé, como... Como lo haces habitualmente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yeah! ¿Así? ¡Yeah! ¡Ah! 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 Acabaste, acabaste, acabaste. Acabaste, acabaste. ¡Ah! Ahora con esto, manón. ¿Sí sabe lo que es, no? Globo, pues. Eh, helio, 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 helio. ¡Helio, helio! Te lo vas a tomar, el helio. Sí, no puedo. ¿Ah? No puedo. No, eso sí lo puedo. Amigo, esto es tu pa. ¿Por los plomos? Sí, peón. Se me largan. ¡No, no! Te lo matas. Olvídenlo. Sí, me cagan. No, no. ¿El helio te han prohibido? Me han prohibido helio. Me han prohibido que coma nada a la parrilla. Si como una vez al mes. Nada a la parrilla. Y cerveza helada. Este, bueno, eso es como que no me dijo nada el doctor. No, pero si tomo, o sea, que combine como que si tomo algo helado, que lo, que lo, no helado, helado, que lo combine. Ok, entonces. Y tenía un doctor bueno porque decía, eh, cerveza helada y un poquito de cerveza, que no sé. O sea, que. Yo lo hacía eso, la voz, se te vuelve a dar día. ¿Cuánto dinero ganas mensual? Acá nos interesa saber los ingresos, cuánto el señor percibe por sus ganancias de YouTube, Facebook, las ganancias que percibe por show. Aproximado, ¿cuánto es lo que percibe el señor? Eh, lo necesario, ¿no? Aproximado, lanza mi número, más o menos, para saber. Dos lucas, lucas 800. 200. ¡Qué humilde este señor! No, pero sacándome la mugre, ojo. ¿Ese lo debería tomar? No, no lo es así. ¿Qué pasa? ¿Eso, eso es mensual? Acuérdate que estoy en juicio. Escúchame, gordo, por favor, a mí no me vengas a mentir. ¿Eso es mensual? Dos, dos, dos mil soles. Dos lucitas mensuales, algo así. ¿Qué? Si justamente en Chabuca se ganaba 800 soles diarios. Ese floro, Pepinqui. Hoy, ¿tú crees que si viven 800 soles diarios en Chabuca, viviríamos en San Juan del Origancho? Con todo respeto a mi gente, porque soy de San Juan del Origancho, desde que nací. ¿Qué voy a estar viviendo en San Juan del Origancho, pe? Guachi, reconcha de tu madre. A la Molina, la Capullana, un año de ahorros. Pero ya tienes tu carro. Pero cualquiera puede tener carro. No, pero no cualquiera se lo compra al carro. Ay, no hables así. Ay, qué vergüenza. Y tú tienes camioneta. Está bien, eso es verdad. Pero estamos hablando de ti, no de mí. Ay, qué basura. No cualquiera va con el maletín de plata a comprar. No. Ya, qué saplones. No, no, sino que no tenía... No tenía que... No había que depositar mi tarjeta. No cualquiera camina con 40.000 soles por ahí. Ya, cuéntame, ¿cómo es eso? Son dichos de My Web. ¿Cuánto tiempo has tenido que juntar con 1.800 mensuales? Que supongo que yo, tú tienes gastos. A mí no me vengas a mentir, gordo pendejo. ¿Cuánto gana mensual? ¿Aproximadamente? Nada, abajo. ¿Cuánto? Abajo, abajo. ¿Cuánto? Un número. Ya. ¿Tres can en dólares? No, soles. No te creo, pensamos, ¿por qué? Tres, tres gano, algo así. Pero sacándome la mugre, tres 500. Tres 500. Claro, pero también tengo gastos. Si te va bien, 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 cuatro. Cuatro por ahí. Ay, eso. Porque nunca llego a cuatro. Nunca llegamos. Qué raro, qué raro, qué raro, qué raro, qué raro, qué raro. Si sé que esos cuatro salieron de un show en Argentina. ¡Ala, que sopló! Qué raro. Nada, nada, nada. Cobremos bajo. Tienes miedo a la denuncia por alimentos. El juicio, tú sabes. Creo que es eso. El juicio, tú sabes. ¿Cómo te sentirías? Ya. Si encuentras a tu pareja dándose autoplacer. Fácil, me empato. Me empato, me empato. Puta, si no es lo que quería, mi amor. Con estilo, también. ¿Qué pasa? No, no. ¿Qué haría? No. No, me empato, pe. En el momento me empato. Firme, me empato. ¿Cómo te sentirías si la ves ahí? Primero, me quedaría mirándola, obviamente. ¿Qué está pasando? No, la quedaría mirando y... Mi amor, ¿qué haces? Y me meto ahí. Ok, te empato, ¿sabes? ¿Y si son dos? Si somos tres, pa' campe. Nos amaremos los tres. Habla diez lisuras como si estuvieses teniendo sexo. ¿Ya? ¿Cómo le dirías? Te doy un ejemplo, ¿no? Así que le tengas sol. Mi perra. ¿Quién es mi perra? Algo así, más o menos. ¿Ya? ¿Quién es mi perra? Con todo, mano. Dale, tú. Dale, papu. Dale, dale. Este... Oh, sí, mi amor. ¿Quién es mi perra? Dime, ¿quién es mi puta? Este... ¿Quién te cacha más rico? ¿Qué más? Muérdelo, muérdelo. Muérdelo, mamona. Muérdelo. Este... Lame, lame. Chúpalo. Cómete la toga. Dale un buen sentón. Jálamelo, jálamelo. ¿Qué más le digo? Ahora vamos a decirlo, cabrón. No, ¿qué pasa? Qué rico oro, qué rico oro. Así, bebé, así. Este... Muérdeme. Muérdeme así. Volteame, volteame. Volteame. Volteame, coche. Te quiero, Max. Te quiero, Max. ¿Qué? Eres mía, Max. Te siento, te siento. Orlando, eres mío. Orlando, ¿por qué la tiene más grande que yo? ¿Qué? Sí, Orlando. Saludos para Orlando. Ya saben quién es ella. No, mi casa. Siempre... O sea, nunca... Nunca, pero nada, nada, nada. Con allá entro tranquilo. Nunca nada. No sé, tranquilo. De hecho, te voy a preguntar. Todavía... Ay, chuña. No, pero... Ok, en esta ocasión siempre es... O sea, mira, tendría que darte yo tres nalgadas a ti o tú a mí. Pero en esta ocasión quiero que me agarres alguien de producción. Elígeme a quién le quieres meter tres nalgadas. Me lo traes al centro. Sí, por el normal. Sí, 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 para cualquiera. Elígeme. Puta, qué rico, ¿eh? A él. Al más gritón, al más gritón. Vente para acá. Vente para acá. Caballero. Alí está bien. Y acá nada con cariñitos, mano. Acá no... Escúchame, se ha portado mal. Él es el más criado del grupo, creo. Sí, sí, sí. Tú, Vito, ¿cómo me ha querido centrar el muchacho? No, sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Por favor, tú sabes, acá. Vamos. Póngase, caballero. Mi tiempo de fama llegó. Mi tiempo de fama llegó. A ver. Congenido sin comida. No, 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 no. No, 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 no. O sea... No, no, no. Escúchame. Sí, por favor, a ver, apúrate. Y tiene que ser mostrando. Mostrando, caballero. Así es. Ahí, ahí, ahí. ¡No, no, no! Ahí está. Dale. Son tres. Tres. Como si... No hay nada personal. Con las lisuras que dijiste hace rato. Vas a ser mija, perra. ¿Qué más? ¿Qué más? Te voy a hacer las poses del chavo del ocho. ¿Cómo es eso? Te voy a descalabrar los cachetes. Como si fuese Max. Como si fuese Max. Sí, como si fuese Max. ¿El otro dice? Ay, ay, ay. No sé, tú decide. ¿Cómo si fuese Max? 50. Se quedó sin nalga. Chau, amigo. Cualquier cosa, reparación civil, la producción. Migo, tu bebé. Mamazota. Ay, ay, ay. Déjame tu WhatsApp para seguir nalviándote. Ese es más... Señoras y señores. Esto ha sido... ¡Quemado! Señoras y señores. Como si no hubiera pasado nada. Como si no se hubiera hecho un corte. Como si no lo hubiéramos... Edición y lo máximo. Acá es solo. Por supuesto, que eso, hermano. Chet, mamá. Reconche. Es lo máximo como las preguntas que tengo acá después de haberte emborrachado. Ay, no. ¿Qué viene? ¿Qué viene, Pinky? ¡Fuleros! Esto es lo que quería hace rato. Dale, hermano. Dale, dale, dale. Voy a responder todo. Muy bien. Te pones, mamá. Dale, dale, dale. Es verdad. Espera, espera. Me ven. ¡Oh, Dios mío! ¡De frente, de frente! ¡Ahí está, Pinky! ¡Ahí va! ¡No te pones, tío! ¡Te pones! Esto es frío. De frente. De frente. Dos son más, dos son más. Póngame música. Dos son más. Pásale la botella, hermano. Pásale. ¡De botella, compadre! ¡Ay, ay, ay! Tenga, joven. Por favor. Ruscalla, auspícenos. Ahí está. Ruscalla, te queremos. Cualquier cosa hace gol. La graciosa, Pell. ¿No tratan bien acá, Pinky? ¿Así es? No, tú tranquilo. Yo venoso. Digo, nervioso. Toma acá. Toma, caballero. Téngase spray. Auspícianos. Ya saben. Ya saben. A cualquier podcast. Si quieren que tu producto lo sirvamos acá, no duden en avisarnos, por favor. Auspícianos. Auspícianos. Lo mejor. Ponle abajo, lo más. La bebida. Después te cuento. Ah. Frejol. Señor Alfredo Luis Guadalupe Ticlavilca, de 32 años de edad. 33, caballero. 33, ¿ya cumplidos? Va, va, va. Va para los 33. 32 años en este momento. Sí. Nacido un 20 de enero del año 1990. Dígamele. Mi pregunta es, ¿es verdad que existe un romance no publicado entre tú y la señorita Jackie Matos? Oh. Para los que no saben quién es Jackie Matos, discúlpeme, lo tenía que hacer. La pregunta es la que el público me pide. ¿Quién es Jackie Matos? Jackie Matos es la viuda de Liendrita. No, no, voy a contar un poquito para que la gente sepa de eso. Ok. Mucha gente me ha vinculado con ella porque Jackie es una amiga de mi compadre Liendrita, que en paz descanse. Mucho me ha vinculado con ella, que yo estaba con ella. E incluso el profesor Kelvin también, su esposa. Ella venía y me salió a mí porque tenía más confianza. Conversábamos todo, inclusive con figuras, su esposa también, porque más paro con ellos. A veces cuando salimos, salimos en mancha. Y me ha vinculado con ella. Pero en realidad, no, la verdad es que no, no tengo nada con ella, no tengo ni un aferro, no he tenido nada. Inclusive mi esposa, la madre de mis hijos. También pensó que tenías algo con ella. Pensaba que yo estaba con ella. Yo le dije a Jackie, Jackie, que es un poquito que hay que alejar, porque la gente está pensando mal. ¿No? Mi familia. Yo peleaba con mi esposa porque pensaba mal. Está loca, le digo, tiene su esposo. Va a tener su esposo y está soltera, pero conmigo, nada que ver. Es mi amiga y chévere, saludo para Jackie Matos. Esa es la verdad. Nada, no, no, nada que ver. Jamás. Lo dices acá, lo juras solemnemente. Lo declaras acá de que entre tú y la señorita Jackie Matos no hay... No ha habido ni hay. Ningún tipo de afer, ni a morir, ni nada por el estilo. No, 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 nada, 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 nada. De verdad que no. Y el soli sabe, el soli sabe, el soli sabe. Soli sabe, no, nada que ver, nada que ver. La verdad que no, nada. No va a salir nada más adelante. No, 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 muy difícil. Muy difícil. Es una amiga chévere y no. Nada así. Ok, te creo. Hasta ahí vamos serio. Ok. Es verdad. Un ratito. Frejol. Y acá creo que viene, acá viene, acá viene. ¿Para qué me llamas? Es verdad que se la empujaste y le sacaste el ocro. ¿A qué cocinero? ¿A qué cocinero? A Dayanita. ¿A qué cocinero? ¿A Dayanita? ¿Y por eso te dicen cacanero? Mira, yo a Dayanita la conocí en Villa Salvador. Y yo cuando ella no estaba, no era nada. No estaba ni en Chabuca, ni en la televisión, nada. Cuando era Max, con lentes. Y tengo, tenía, lo voy a buscar. Tengo fotos de ella cuando era machito, o sea, hombrecito. Hombrecito. Con su peinadito, ¿sí? Con sus lentes. Entonces, este, lo conocí en Villa Salvador y me empezó también a vincular con él porque me jugaba de mano. Me abrazaba, normal, y la gente de Villa Salvador empezó a hablar. Y todo empezó desde Villa Salvador. Pero nunca he tenido así nada, así que nada, nada, nada que ver, nada. Jamás enterraste tu vara por ahí. No, pero sí nos jugamos de mano, o sea, nos jugamos de mano, abrazada. De beso. Beso del cachete. Agarrada de mano, jugamos. Inclusive habíamos planeado hace tiempo, como estaba ya fuerte eso, salir por el giro de la unión, los dos, de la mano. Pero así como una cámara escondida, que la gente ve cómo reacciona la gente. No lo llegamos a hacer. Esa es la verdad. Pero no, pero no, pero no. Lo único que voy a decir, no lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Ok. Es verdad que le rogaste a Jefferson para entrar a la casa de la comedia. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Voy a contar al toque, ya. Mira. No, mira, la verdad a mí ya me estaban llamando a la casa de la comedia anteriormente. Tú sabes que creo eso, ¿no? Me estaban llamando y yo por mi responsabilidad, así diciéndole la verdad, no vine. Me invitaron tres veces. Hasta que no, no vine, no llegué a venir. Y ya cuando quise venir, como que ya no. Pucho, yo quedé como que palteado, ¿no? Porque que te invita Coqui, Percy Diez, esos maestros también que los tengo una gran consideración. Entonces, pucha, quedé medio palteado. Así como que, pucha, acaban haciendo rogar, me voto, ¿no? Pucha, mano. Qué irresponsable de mi parte. Llegamos a Argentina. Yo le digo a Jefferson, este, hermano, este, habla, pues, le dije. Habla, estoy palteado porque tú lees la cabeza ahí también, ¿no? Ya, 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 me dice, yo voy a hablar, ¿cómo es? ¿Cómo es de qué? Le digo, unos masajitos, pedes gordos. Y le empiezo a hacer masajes, pues, yo lo hable. Y a él le gusta que yo, a él le gusta que yo le haga masajes. Y punto débil, le saqué la cabeza. Y lo hagan, así que, ya, pues, Jefferson. Y le empecé a hablar, chulo, háblale, pe, le dije. Porque estoy palteado, le he quedado mal. Le dije, me estás rogando, pelotudo. Y ya empezaba, ya, con su ven, háblale, pe. Ya, déjame hablar a mí, me dijo, déjame hablar a mí. Y de ahí comenzó él diciendo que, no tienes que decirme nada de nuevo. Al día siguiente, de nuevo, de nuevo. Háblale, pe, háblale. Hasta que llegamos acá al IMEI, creo que obviamente se habló. Y me invitaron de nuevo. Pero estuve a prueba un mes. Un mes a prueba. Naca, la pirinaca. Ya, pues, obviamente tenía que pasar la prueba, ¿no? Y ahí la pasé y acá estoy. Ahora estás facturando ahí. Nada, bajo, bajo, bajo. Sí, sí. No hables así, Piqui, por favor. 1.800, 1.800, dices. No, nada, nada. 100 soles por grabación. Ok. Ay, Piqui, por favor. Tienes camioneta, tengo un auto. Ah. Yo tengo. Tienes depa. Ah. ¿Qué? Yo tengo camioneta porque no tomo. Ah. Discúlpame. 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 Te venero, me da mi camioneta. Ah. No, ya dije. No, no, no. Ya dije, ya, ya dije. No, sí, bravo, bravo. Cuéntanos, por favor, Frejol, tu versión sobre la separación de los tres chiflados. A ver. Por ahí a mí me dijeron que eras irresponsable, que no ibas a los eventos. Tengo un poquito que tomar. Ay, un poquito, ¿eh? Oye, no hay este. No, no. Nadie me, tengo un piqui, por favor, tú puedes servirme. Ya me molesté contigo, ya no me... Escúchame, escúchame. Estás en tu casa. Ay, bienvenido. Gracias. Ay, yo me acuerdo, cuando fui a tu departamento me dejaste solo. Hasta la llave me dejaste, huevón. Por favor, sabes que... Te largaste. Porque eres así... Entonces, no me digas. Jefer, te iba a decir. Estás seguro que estás acordándose de mí porque ya no fue mi evento tampoco. No fue, tampoco fue con el pobre que me diga. Ya. A ver, que me preguntaste de nuevo, por favor. Bueno, cuéntanos tu versión sobre la separación de los tres chiflados. Ya, la firme, ¿qué fue? Yo sacaba fechas y un tiempo estaba, como te dije, mi responsabilidad por tomar. Entonces, dejé de ir a las fechas, a las chambas. Dejé de ir a las chambas. La opulencia. No, no, no por el dinero, sino porque a veces, cuando te vienen a contratar, ¿cómo vienen los empresarios? Mi cariño, Cholito, dame fechas, ¿sí o no? Bueno, eso es como que te empila y me iba a tomar y ya no iba al evento. Y fallaba. Entonces, el que iba era el sol y dice, nunca faltaba. En todos, iba ese concha. A todos, ¿sí? El Jefer iba a la vez. Entonces, como yo no iba, el Jefer se molestaba. Entonces, como yo tenía la batuta de lo que era Lima y provincia, le digo, Jefer, ya entonces agarra tú la batuta. Le digo, a ver si es fácil. Y agarró, pues, la batuta, ¿no? Que sacaba los contratos, organizar, todo eso, y se estresaba. Pero sacaba. Entonces, este, ahora cuando él sacaba las fechas, él ya no iba. Él ya no iba. Y entonces, él como que me devolvía lo mismo. Ya no iba ya. Y yo le decía, ¿por qué no vienes? Ah, joder, no joder. Y apagaba el celular. Y se quitaba, y así quedaba, así. Y él sacaba las fechas, igual que yo. Y así, poco a poco, como que, no iba él, no iba yo. Ah, ¿por qué no fuiste? Yo tampoco voy. Y ahí fue donde nos fuimos separando. Esa era firme. Y solía en el medio. No, no, amigo, regresa. Amigo. Por favor. Regrese, por favor, amiguitos. No, pero el cochino siempre está guay, ¿eh? Siempre, siempre cochino. ¿Es verdad que tu esposa es igual que la de Jefferson y no te deja tener WhatsApp? ¡Ah, hola, mea, hola! Tres nalgazos más, pepe. No, no, yo soy normal, yo puedo tener... ¿Quién es WhatsApp? Yo soy un hombre de pecho peludo, pe mano. Pelo plateado. No hay tetos. Ya, escúchame. No, la firma es que no, la madre, mis hijas, mi esposa, mi pareja. No, no, no me... O sea, se quiere volver tóxica, pero yo, hey. Tengo vida social. Discúlpame. Pero, o sea, sí, sí, sí. Y, pucha, si tengo WhatsApp, yo le enseño. Esa es mi contraseña. ¿Me darías tu celular? Sí. ¿Quiero verlo? ¿Sabiendo todo lo que sé? ¿A quién? ¿A ti? Sí. Sí, quiero ver. Yo normal no voy a borrar nada, pero ese es otro precio, producción, le voy diciendo. Pensando que el Pinky sabe configuraciones. Por eso mismo. No, pero no tengo nada, no tengo nada de mano, no tengo nada de mano. Ok, ok. Tenemos una última pregunta. Uy, ya. Uy. Es muy, ya no es sobre el mismo tema, pero queremos saber, ¿por qué no trabajas con... ¿Con quién? El Narizón Dani. No, no, no. No, es la última, es la última. Con esto nos largamos. ¿Por qué no me llama nada más? ¿Por qué no me llama? Nada más, no hay nada ahí. A ver, ¿por qué no trabajas con Narizón? No, no, nunca me he peleado, nunca le faltó el respeto, él tampoco. Simplemente nos alejamos, este, porque obviamente le trajo la televisión, empezó a trabajar con otros muchachos. Y no, 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 pero yo, ¿de qué le faltó el respeto a él? No, nunca. Más bien él, como que estaba medio molesto, creo que molesto conmigo, no ser resentido, porque de repente habíamos trabajado un tiempo y después ya no lo visitaba, ¿no? Creería que soy ingrato, pero no. No, de él, ¿qué le faltó el respeto al maestro? No, nunca me hagan un saludo para el Narizón Dani y un aplausito. Un saludito y un aplausito, por favor. Y obviamente en cualquier momento también tenerlo por acá, por el podcast, para poder conversar de lo que sea. Dale, dale, no, y él sabe bastantes cosas mías. Y ahí le voy a preguntar, él te ha visto. Pero no, nada mal. Te ha visto cuando estabas iniciando ahí. Claro, pero él también. Él sabe todo. Sabe, sabe. Bueno, hermano, ha sido un gusto y un placer, tenemos más cosas que preguntarte, pero el tiempo apremia. Se perjuven, puedo volver cuando quieran. No te preocupes, te vamos a volver. Y eso que no te he contado comando caca de Jefferson de Argentina. ¡No! Tenemos tiempo, caballero. No, no, ese es otro bolo. Una chiquita nada más. ¡Cuéntame esa! No, una segunda parte te puedo contar. No, 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 una chiquita, una chiquita. A ver, a ver, a ver, a ver. Tuvo que pagar para que limpie su baño la señora, el azafato de una señora. ¡Ah, no! ¿Qué ha pasado? Una archengina. ¿Ya? No, pero el comando caca, no sabes esa historia, es brava. Te lo voy a regalar, ya, para que se vea que produce usted. Tengo más cosas también, pero más caro va a salir. Escúchame. Espérate un ratito. Este sí te da cuenta. Concha, este podcast va a ser el fin de los chiflados. Dios lo diga. Ya, escúchame. Llegamos a Argentina y nos alquilan una habitación para eso, hermosa, bien bonita. En Argentina tienen, para que entiendan la historia, el baño tradicional que nosotros usamos, ellos tienen otro baño, que es para hacerse sus lavados, ¿no? Su higiene. Las mujeres estando con hombres. Con su esto, su... Igual que el baño, pero así planito. Sí, sí, sí. Más chiquito. Entonces, este... Ayer fue un día, este... Nos invitaron whisky. Mareados, ¿sabes? Mareados, mareados. Y de ahí nos invitaron rum. ¿Y qué vas a decirle para tu compartido de peruano? No le vas a decir, no, 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 no. Y de vaso, un vasito, así, vasito, un vasito, nos mareamos todos. La cosa es que el jefer se fue a comer y el aire le habrá reventado la cabeza, ¿ve? El jefer, el figura y yo estaba... Hay un video también que me meten en un almohadazo. Llega el jefer. No había entrado al baño y se quitó. Regresa, puede comer y la suma. Él nos cuenta, él nos cuenta. Entra al baño. Le lavo para rodear. Y ve las dos tazas. Y no sabía dónde cagar. En el normal o acá, mareado, weón. No. Y se va a cagar acá, donde se daba mierda. No. Oye, no me vas a creer, el jefer así. Apresta el botón. Y había hecho la recontra, la pela, la torta. Había hecho la recontra cagada real, la torta, la cagada. Y tú pasaste, jefer. Agarra un sorbete. Para que pase la huevada. Y nada, la pela pasaba. Y dice que agarra así. Lo apretas y luego así. Y sale el agua. Ay, qué asqueroso. Jefer, figura. ¿Qué? Este soy. ¿Dónde nos contó? Porque no tenía ropa ya. Lo habían mandado con dos polos a Lucina. Dos, tres polos. Un jean y un short. Y dos zapatillas, creo. Uy, hermano, no me vas a creer. Al día siguiente nos cuenta la historia como te la cuento. Y de verdad, pues, su polo acá manchado así con tomate. Oye, pero era la verídica, Pinky. La firma, la firma. Y todavía nos contaba. Y tuvo que pagar a la señora de eso porque estaba hecho, pero... Un alfombrado era. Del chiste que hace. Esa era, esa era. Esa era. No sabes. No sabes. Es bravo el jefer, es bravo el jefer. Qué asco. No, sí. Lo cagó al sol. Se cagó. Muy bien, señoras y señores. Le hemos dado punto final a esto que ha sido... La Fulera. Escúchame, esta parte necesito... Vamos a hacer una broma a la gente de producción. ¿Una broma? ¿Ya? Sí, la persona que te ha contactado, necesito que la llames y que le digas que tú has salido una mierda. ¿David o Belén? A Belén. Belén, el otro día quemó a Jefferson. Ah, sí, vi que le dijo. No, no, yo... No te voy a quemar. En la vida te voy a quemar. Necesita... Oye, pero ¿por qué lo sacaron? Y sacaron esa parte todavía. Mano, acá sale todo. Si acá, escúchame. Si acá yo te digo, estamos sin grabar, estamos grabando. Sí, yo sé que sí. Ah, ya, entonces ya sabes, ya. Llámala, llámala y dile que a la hora que has llegado yo he estado durmiendo. A la hora de grabar he estado sin ganas. ¿Se has estado durmiendo? ¿Se has estado durmiendo? ¿Ha estado durmiendo o no has estado durmiendo? ¿Has llegado tarde o no has llegado tarde? Una hora tarde. Ya listo. Cuatro y cinco. Y hemos empezado, son las seis y diecinueve. Hemos empezado hace más de una hora. Ya pues. Quiero que la llame y la idea es que me has encontrado jateando, que el equipo recién ha estado almorzando, que no te han servido nada, que no te han dado nada. No me han dado nada, me han dado trago. Te han vencido mal. O sea, que te quejes, pe. Ya, ya. Mándanos mierda, ya. A todos. Buenas tardes. Buenas noches. Aló, Belén. Buenas noches. ¿Qué tal? Aló, Alfredo. Buenas noches. Dime, ¿qué pasó? Aló, Belén. Disculpa mi incomodidad, sino que ¿qué clase de broma me quieren hacer acá en la productora? ¿Cómo que clase de broma, Monterrey? Belén. Este, yo acepto que he venido casi una hora tarde, ya una hora tarde, y he estado esperando. Acá estoy, este, hace rato. Eh, recién están haciendo las preguntas. Eh, Pinky está durmiendo en el sillón largo. Lo he encontrado durmiendo. La producción no me da ni un vaso de agua. Eh, el chico le hablo y como que se hace de oídos sordos. Eh, y si me están haciendo una broma de parte de estos mocosos, le voy a decir así nomás que yo no sepa esto, ¿sí? Y yo, de verdad, yo me retiro. ¿Qué? En serio. ¿Cómo que no te han dado un vaso de agua y Pinky está durmiendo? ¿Quién está a cargo ahí? Yo he llegado, y te mando la foto si quieres que le tome a Pinky. ¿Pero quién está a cargo? Pero, yo te estoy llamando a ti porque me llamó, este, David me ha dicho que me comunique contigo. Ahora David no me contesta. Ya, mira, mira, Pedro, este... Mira, si no me... Si es una broma de mal gusto, a mí no... Conmigo yo les he dicho bien claro. Y he hablado bien claro yo con... Ya, eh... Yo no quiero... No, yo no quiero ninguna clase de bromas. Y creo que mi contrato está... Yo no quiero que me molesten. Y si ha aceptado la invitación al podcast de Pinky, es porque yo lo conozco a él. Nada más. Dame dos minutos, yo le voy a solucionar lo que tengo aquí. Yo mismo voy a bajar a hablar con los muchachos ¿Qué está pasando? Porque si van a estar en los comentarios para que te vengan esperando y esté pasando de Pinky, no sé si Pinky tal vez se encuentra mal en salud por eso que está en esa actitud. O me voy a comunicar, si no, en todo caso, con su mismo productor que me dice. Pero dame dos minutos o cinco que yo lo soluciono y bajo ver qué está pasando, ¿ya? No, de verdad, baja mamita porque de verdad yo no voy a estar... Discúlame la palabra con estupideces acá en esto. Ya que me hagan una broma pesada o... Sí, Alfredo. Yo no sepa esto, por favor, ¿ya? Trata, trata de calmarte. Me entiendo, yo voy a tratar de solucionarlo de tarita. Ya, deja, dame cinco minutos. Y dile... Voy a conversar. Ya, ya, no, no te preocupes. No va a ser necesario. Yo ahí me comunico con nadie, ¿ya? Ya, por favor. Chao, chao. Ya, ya, ya. ¿Quién la va a punchar? ¿Quién la va a punchar? La cámara, la cámara. Dame dos minutos, ahí bajo, de hecho. Hay que... Ya, ya, ya. Broma, PBL, ya sabes tú cómo es. ¿Estás jateando? ¿Qué a todos has traído? A ver, 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 a ver. Oye, ¿ya traía? Oye. No sé, cuando me amargo, me amargo. No, así nomás no me amargo yo nunca. Ay, de verdad trajiste a todos. ¿Quién falta? Falta Juanca, nomás. Efe, hermano. Lo siento, cayeron chicos, regresen a sus labores. Es una broma. Es una bromita, PBL, amiga. ¡Bravi! ¡Buenísima! Amar. Bueno, ahora sí nos toca despedir, señoras y señores. Por favor, tus redes sociales. Bueno, señores, estoy en Facebook como FrejolitoJR-Alfredo Guadalupe y en YouTube estoy como el brother Frejolito. Muy bien, chicos y chicas, no se olviden de disfrutar este podcast, lo van a encontrar en la Casa de la Comedia y también me pueden encontrar con más podcasts en YouTube como Carlos Martos y TikTok también como Carlos Martos Oficial. Ya saben, chicos, disfruten todos los TikToks que tenemos y todo el material que estamos haciendo para ustedes. Así que con mi amigo Frejolito y yo, es hasta otra oportunidad. Así que chicos y chicas, ¡nos vemos! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Suscríbete, basura!